Bueno compañeros, seguimos de recorrida con el móvil de Río Agente en este lunes, con mucho movimiento en la Fundación Pérez Scremini, día en tres semanas, y así suele ser y por eso también queríamos mostrarle este entorno de una fundación que actualmente está atendiendo a 2.000 niños y adolescentes con cáncer, con muchísimas buenas noticias, pero el próximo sábado se corre la 5K, ya vamos a estar con todos esos detalles, pero a principio de este año dábamos cuenta de una novedad y de la importancia que tiene la ampliación en la edad de atención a los adolescentes y ya comenzaron los trabajos, ¿no? Buenos días. Buenos días y bienvenidas. Exacto, ya estamos en obras en cuarto y tercer piso del hospital para ampliar la edad de atención, hasta hoy se atiende de 0 a 14, se va a ampliar la edad hasta los 18 años, o sea, la inclusión de estos adolescentes conlleva a que necesitemos ampliar, aumentar la cantidad de camas, la cantidad de médicos, o sea, todo se vuelve más grande las necesidades. Se hace foco y la importancia también de destacar esa franja etaria de los 14 años hasta los 18, 19 años.